Probando Bienvenidos a la nueva era Antifeca Worldwide Higno Music Llevo la noche entera Observándote de pieza a cabeza Eres una belleza Lo digo con certeza De tus amigas eres la más dura Con ese booty y esa cintura Te soy sincero Pa' que te des cuenta que yo Estoy chequeándote Voy por ti Así que prepárate Cuando mami incito Tu piel morena me envolvió Estoy chequeándote Voy por ti Prepárate Mami te juro no hay break Hoy te vas conmigo por leer En el pan encendida Tu amor muy lucida La música no paras el otro día Yo solo mirándote Acechándote Mami chequeándote La situación se pone crítica Tú no eres buena Tú eres una cinta Te estás buscando Te estás buscando lo mismo que yo Alguien que te seduzca Al ritmo del reggaeton Estoy chequeándote Estoy chequeándote Estoy chequeándote Voy por ti Así que prepárate Mami te juro no hay break Mami te juro no hay break Hoy te vas conmigo por leer Tú estabas suelta Tú estabas suelta Estabas suelto Me gusta como lo bailas lento La forma en que te apriete La forma en que te apriete ese pantalón Pero de ganas de guayar ese montón Baby Que tiene ahí Lo mueve así Mami A ti el party No tiene fin Yo montado en el papel En tu logo Del botellero Llego la noche entera Observándote De pieza a cabeza Eres una belleza Lo digo con certeza De tus amigas Eres la más dura Con ese booty Y esa cintura Te soy sincero Pa' que te des cuenta Que yo Estoy chequeándote Voy por ti Así que prepárate Mami te juro no hay break Tu piel morena me envolvió Estoy chequeándote Voy por ti Prepárate Mami te juro no hay break Hoy te vas conmigo por ley Seguimos avanzando Me ausente y nada pasó I'm back Hey Cire Extraordinario Desde la torre de vigilancia En el Seam El vigilante Zen Rompiendo music En el ritmo Grover the time Silence Armada Contra el mundo De mixtape Mua 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 Gracias por ver el video.